Una de las cosas más horrorosas que ha hecho el presidente de Colombia, Santos, contra nuestro país, es detener los barcos que traían las medicinas para hacer las diálisis en Venezuela. Detenerlos, detenerlos, es algo criminal. Y lo hizo contra Venezuela porque Santos odia a Venezuela. La oligarquía bogotana odia a nuestro país desde hace 200 años o más. Nos tienen envidia. Santos me tiene envidia a mí, compadre. Además no sabe bailar. Y me tiene envidia porque yo bailo la pollera colorada y lo bailo sabroso además. Él no sabe ni bailar, compadre. ¿Qué va a saber bailar a un oligarca? A un patiquín. Pero más allá del chiste y del comentario, jocoso, está una verdad dramática.